Hola buenas, esto es una prueba de que se puede hacer una capturadora de la 3ds por software Ya lo puse antes en Twitter, como veis esta misma consola solo tiene cable de carga Lo quito y ya sabéis, esta es mi zona de trabajo para hacer estas cosas Pero bueno, como podéis ver se transmite medianamente bien la señal de imagen Se necesita la New 3ds, se necesita modificar un poco la consola, bueno mas bien bastante Pero si vamos a un juego, por ejemplo ahora mismo estamos en el plazamí Vemos que se nos esta enviando la pantalla en tiempo real Si queréis ser youtubers de 3ds, la consola le queda relativamente algo de tiempo de vida Y tendréis el Pokémon Sol y Pokémon Luna a la vuelta de la esquina Pues... Aquí estáis viendo, esto es, sin modificar absolutamente nada El video como esta saliendo en el OBS Como podéis ver, se va relativamente bien Hay algunos problemas de lag No se envía el video de la consola al ordenador Pero bueno, es un problema que se puede solucionar con un cable macho macho de audio De jack de 3.5 En Amazon y en Express debería haber Así que como es posible, bueno, se necesita un par de horas para modificar la consola Pero como veis, se puede hacer de una forma totalmente fácil y sencilla Por ejemplo, este es un programa que se consigue con la modificación de software Pero por ejemplo vamos a, por ejemplo, el Pokémon Luna Va a petar un poco Porque el Pokémon Luna es un juego que requiere muchísima potencia Y bueno, como dije, esto solo vale para New 3ds Solo vale para los modelos de la New Vale para cualquier región Pero como veis, el Pokémon Luna lo captura Vale, ahí hay un lagazo Bueno, ha petado Puede ser que ha petado Se vuelve a conectar La conexión peta Así que bueno En general esto es el sistema Está con algunos fallos Pero si queréis este sistema Os dejo un enlace a mi Twitter personal Donde explico más o menos un poquito de como es todo Y si queréis hacerlo Pues me contactéis por mensaje privado Leeros todas las condiciones antes Absolutamente todas No responderé a las preguntas que ya estén contestadas ahí Y eso, enlace en la descripción Con toda la información necesaria Así que pues eso Si queréis hacerlo Leeros todo muy bien Es un proceso largo Y algo tedioso Pero a muchos me merece la pena Y pues leedme en Twitter Y demás cosas Así que hasta luego